All my boys are telling the people, ring the alarm, another song is dying Así que quieres ganarte el pan y el respeto en el juego Ya puedes irte si no vas a partirte los huevos en estos tíos Bombas de baguera en el mes, motivado, 2014, que no se que tienes tu pero we got, we got Pelotas, no caben en la ropa, grandes como Pigio ni Nesota Todo por hacer más de esta mierda selecta o seguimos en la brecha, roba un banco, no hay otra Otro ofendido me sopla un huevo, dame un cuaderno que le vomite el flow espeso El trenzo como Brea ni raspando se va, si el vecino se mosquea dale más, dale más No puedes comprar mi sucio culo, rapet, así que te manejen como un Muppet Mano por detrás hasta el codo y sin besos previo, rapeo duro como porno serbio Mambo en activo puedes ver que no paro, estoy sonando como estuve soñando, discato al canto Parimos rimas y ritmos de sol a sol, yo no se que tienes tu pero we got, we got We got four, tengo mucho más que dar, we got four, tu quieres ganarte el pan, we got four, tienes que dejar tu piel, we got four Pelotas en el bombo clave, we got four, tengo mucho más que dar, we got four, tu quieres ganarte el pan, we got four Yo no se que tienes tú pero we got, we got, we got four Pelotas como el puño de King Kong, cola con mentos, tu invento al circo, todas las edades bienvenidas a mi disco Tu eres muy más duro y muy digno, tu mismo Yo rapeo, primo, no distingo, hijo de las yams, de hip hop, bien unido Carteles kilométricos, pintura y b-boys, no es que tu vayas a lo tuyo, lo tuyo se llama ultimo Bombas de vaquira en el mail, motivado, después del fuego asumo el atentado Sevilla me sacó a la calle, era un cachorro, bebiéndome la vida morro, endemoniados Micro plato, furia al aparato, titánica, no hay voz al rapeo sin antirábica Saludo al loser que acumula rencor, yo no se que tienes tú pero we got, we got, we got four Tengo mucho más que dar, we got four, tu quieres ganarte el pan, we got four Tienes que dejar tus pies, we got four, pelotas en el bombo club, we got four Tengo mucho más que dar, we got four, tu quieres ganarte el pan, we got four Yo no se que tienes tú pero we got, we got, we got four Yo no se que te 1966 BOOM! 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 BA! La vega del guap Aprendimos a la mala sin mallas y sin bozar La competencia es dura de cojones O espabilas o carnes de donor Poco más, muchos se perdieron y ahora vuelven A mí me da igual, si ya conoces la puerta No te la voy a mostrar, no te ordenen Nos ha costado tiempo organizar Raperos en los medios y el farsante a mamar Cuánta dureza en estas líneas Pa' que nunca te olvides, esto es Sevilla Rapeándole a una orilla me hice un hombre Feliz, leal, amable y educado Pero en la competición me como tripas a dos manos suena Tú nunca has sudado en un micro abierto Sabiendo que te juegas el respeto del gremio completo Un consejo pa' las nuevas ligas Nunca mendigues lo que tu talento no consiga Arrudo Díaz Mastica el club Esto es Sevilla What the fuck Arrudo Díaz Mastica el club Esto es Sevilla What the fuck Vivo hojas, arrudo Díaz Ya no sé si escribo o me desangro El folio es el furgón de bamblos Esto no es folclore popular Al menos yo no mato a un animal de patio Vivo en una nube oscura A punto de soltar su carga Lo que tú llamas cultura es asesinato aquí en Yugoslavia Como lo pinte está igual Como lo venda está igual Ni somos bobos ni nos gusta matar Miles de jóvenes formados se van Huyen del barco porque el barco No cree en el barco Más bien en el desfalco Conjuntura crítica global Mis cojones Ni honor ni dimisiones What the fuck Quédate tu triste ostentación tío Y que te aguante la madre que te parió A veces pienso mierda ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero luego trinco un micro y se me olvida Mástica el flow Arrudo Díaz Mástica el flow Esto es Sevilla Yo en Sevilla Si mi boca se ha asomado a la pista Arrudo Díaz Yo no doy facilidades mamón Mástica el flow Rapeándole una orilla a crecimiento Esto es Sevilla La da tigas Humillanes Por eso nocemos Id pule las arcades mamón El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol Del árbol El árbol El árbol El árbol Ayo, boom, boom Cuantos hombres se levantan, how many rise Cuantos se levantan pa' ver el sunrise Paradise could be, yes, before your eyes Your eyes Entra en este garden, no vale un time ¿Acaso tiene precios al berquillo y sunshine? And no one but yourselves can free up your minds Your mind Yeah, 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 flow classic Al micro es más sabor que magui Estilo como Chucky en Bombastic Ese graffiti da color a un muro muerto Mientras España atraca en un oscuro puerto Sigo siendo un guni, lucho por el oro del tuerto Quince hombres sobre el cofre del muerto Y subiendo, afuera está cayendo un temporal Pero no mates el brillo, sé que es largo y que lido el pasillo Hombres y mujeres se levantan, rise up Puños en el cielo por su causa Yo te acompaño por un cable que se enreda pero es fiel Me exige la piel, no admite pausa Tú estás pidiendo y no has dado, es bastante asado Oh shit Todo tu tiempo es prestado, ponlo en un posi Nuevo día mismo, solo envejecido Buscadores de chance conmigo Conmigo ¿Cuántos hombres se levantan? How many rise? ¿Cuántos se levantan pa' ver el sunrise? Paradise could be as before your eyes Your eyes Entra en este garden, no vale un day ¿Acaso tiene precios alberquilla y su shine? And no one but yourselves can free up your mind Your mind Yeah, 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 flow classic El día está llamando a tu puerta, cabrón, levante y keep fighting Huele a café y a pan tostado, ¿qué haces a un tumbado? La suerte adora, el buscador infatigado Profesores al coro enseñan valores Mejores niños, mejores hombres Por ese orden, revolución de la mente No quieren verlo Normal que no dejen pasar menores a conciertos Peligrosa cultura los vuelve inquietos Y a ti te gustan dóciles mirando sus móviles Como autómatas sumisos acatando tu voz Y vos tenemos todo No escuchas tú, no escucho yo Dale a tu mente aliciente, sopa caliente Tío, cuídate Llevas mucho tiempo desoyéndote Nuevo día mismo, sol envejecido Buscadores de chate conmigo Conmigo Cuántos hombres se levantan, how many reigns? Cuántos se levantan pa' ver el sunrise? Paradise could be as before your eyes Your mind Entra en este garden, no vale un day ¿Acaso tiene precios al verquilla y su shine? And no one but yourselves can free up your mind Your mind Pound on illusion, pound on duality No hay dioses, yes, one love, solo hay un amor en one reality Nueva religión, babelán mentality Son ciegos, son borregos, secuestraron la humanity Entretenidos en la hoguera de vanities Conspiracy, iluminacy, pero tú tienes tus pyramids No tiene ni casa ni dinero, tiene grasa y salero Sí, 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 sí Cuántos hombres se levantan, how many reigns? Cuántos se levantan pa' ver el sunrise? Paradise could be as before your eyes Your eyes Entra en este garden, no vale un day ¿Acaso tiene precios al verquilla y su shine? And no one but yourselves can free up your mind Your mind ¡Gracias! 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 Escucha bien soy tu destino y fico siendo el parche con el hilo que me vino ve y hilo lo encontré por el camino miro hacia la grada y digo uff, respiro la miel del éxito y yo no fui a buscarla, primo, píllalo ve ellos que se electrifican, cada show es una cita mágica, capaz dispara páginas y páginas vienen a mi después de gozar hablar con Rafa y es accesible, aún tiene bien los fusibles, viene con íntimos flos al milímetro, no lo típico mi jet lag es infinito, el mal solicitado mito, chivas de crítico prepárate bien, pues pasarás por la misma mierda, recuérdalo men es imposible comprenderme si no estáis en mis nikes, mentes tan duras y cerradas son flycase, eso que os creéis será más fácil que escapéis de vuestra propia sombra, que alcancéis al hijo de puta que el micro estroza lanzó estrofas gruesas en bloques, encajan perfect tu salud al soviet, regresa al frío no te esfuerces, estoy a los mandos bebiendo tiros de jimping mi mierda es como el techo del Kremlin hay un festín seguro igual que la muerte, igual que impuestos nuestra empresa tiene corazón, lo hemos expuesto te fijaste en que aquí nadie te pidió la opinión, salpica puerco porque detrás mía hay una legión en su tiro mira arriba, caen bloques encaja esto, porque caen bloques recibe el baño, el fuego es pesado desde aquí arriba se ve todo más claro, chipamos tocado mira arriba caen bloques, encaja esto porque caen bloques caen bloques caen bloques caen bloques eyo cabrón adictivo somos tu metanfetamina zulfura sin adictivos habilidoso y esquivo ni humano ni cibo ni mil asesinos de estilo que mande primo en el templo, devotos y leales capuchas, lo bueno que tiene la lucha nos hace iguales hijos de una nación pisada y hundida tocada, herida y humillada no indague, trabaje y pague no te has visto en otra parecida el tiempo y su afilada cuchilla has visto las señales no todas son claras, pon atención hay un desvío y muchos lo pillamos de crío vomito a luz de quieres verlo cerca mi mierda no salpica, sepulta es bastante espesa, aplícate si quieres pegar dejar tu marca a tu tag tu nombre grande en la fachada for life el tiempo es una puta despechada no va a parar hasta dejarte sin nada días caen como bloques y no todos encajan así que cuida tus cagadas o a la gaja en medio de esta verba el maratón aguanta esa fatiga, la realidad te lanza vigas, levanta seismo con capas y vaquira, nada más duro en este puto mundo, escribo nombre y zumo mira arriba caen bloques, encaja esto porque caen bloques recibe el baño, el juego empezado desde aquí arriba se ve todo más claro chipa, enfocado mira arriba caen bloques, encaja esto porque caen bloques caen bloques, caen bloques caen bloques caen bloques caen bloques caen bloques capas makira caen bloques caen bloques caen bloques hey yo caen bloques super bandido Un estadio entero con su parking completo Una silla, un termo de café caliente Espreso de Marcilla Un profesor de quinto y todo su alumnado Más Sevilla en Navidad, disco alumbrado Cuatro bacanales, un teatro, un mercado Seis catedrales, meto un dromedario Y un barco de abdominales De sentarse también y de dinero especialmente El puto Santander entero cabe holgadamente Un chalet adosado con dos coles privados Tengo un hotel, cabe claro, con piscina y de helado El Meteosar, por ejemplo, me sirve Y un dirigible, una columna, un T1, Diplodocus, un Clipper El Kraken, una comuna, un surtidor, un montacargas Mi coche en reserva, un barco de vapor Todas esas cosas y un nido de estar y huellas Le caben en el culo a una botella Todo lo que cabe, cuántas cosas caben Mete lo que cabe, vaya si le cabe Todo lo que cabe, ¿sabes cuánto cabe? Yo no, se está estudiando, le cabe un montón Un atardecer, un gamo, un oso parto Todas las reservas de crudo del mundo Un mando, el Betis, el Yeti, guirnaldas y confedis Un puño a la giralda, la pieza larga del Cepis Yo no sé nada, el que hace es que le cabe una almohada Concentraciones moteras, una ciudad costera Un mapa, suman en más cosas Perros y neveras, leches y lactosa Narnia en primavera Le cabe un parque público, farmacias cenicero Estampidas de bisontes, seis modelos de botero Un tren descarrilando, faletes merendando Cruceros por la costa, el papa saludando Yo que sé, muchas cosas y ninguna le roza Cap un tsunami, el puto Titanic, la biblia en brosa Todas estas cosas y un nido de zaribuellas Le caben en el culo a una botella Todo lo que cabe, ¿cuántas cosas caben? Mete lo que cabe, vaya si le cabe Todo lo que cabe, ¿sabes cuánto cabe? Yo no, se está estudiando, le cabe un montón Lo están estudiando, tío Tanques, peleas, conciertos, homenaje de hogar Todo eso, es un ano con una capacidad infinita de entrada Vagones, abrevaderos, una puta locura Ana botella, flipo con tu culo, tía Pa' ir al legendario 2013, tío Te quedo la idea Te quedo la idea ¿Verdos? ¿Verdos? Lascia taste las más Ajá Te quedo la idea Te quedo la idea El que hizo ser y no fue, ella enterró su pasión Todo porque estás matando el sueño a traición Estás muriendo con él y tú lo sabes como yo Pero vas a anteponer a los demás, no, todo va deprisa Has visto el engranaje feroz, enterradores Somos datos en ordenadores Matan a un rehén y a por otro Todo sigue bien porque hay risas en las fotos Pero divins hay, hay un desierto que no imagináis Muriendo en vida y caminando por ahí ¿Algún amigo te ve? Pregunta cómo te va La frase que más odio es no me puedo quejar No estás parado pero estás varado en frente del mar Desamparado, lo has parado a pensar, robotizado Una ciudad que asesina las ideas Un ogro que te domestica y mordea No sacrifiques tus sueños, la vida pasa en un plis Si tú has mirado por todo, ¿quién ha mirado por ti? Date tiempo, cosas que contarte El tic-tac es una puta tic-tac Tu sangre, para esquivarla yo mantengo el sueño vivo Y cuando venga a llevarme lo habré cumplido Palabra Si no me lo busco yo, por mí no lo va a hacer nadie Lo sigo persiguiendo porque sin esto me falta el aire Si no me lo busco yo, tú no lo vas a hacer por mí Lo sigo manteniendo porque es así como quiero vivir Los sueños que persigo cuando sumergido me presento al alma Bendigo por el bulevar del alma Ellos no quieren que tengas ideas propias Quieren, 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 quieren copias Cortadas por el mismo patrón Pasan las horas, somos datos en computadoras A su disposición por algo de dinero Veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y pico enteros Vivo en las nubes por un pedazo de cielo Porque no me dejan ser como yo quiero Pero lucho cada día por mi autonomía Y aún así no puedo Cortaron mis alas y aún así yo vuelo Tú no estás parado, pero estás varado Desilusionado porque tu pasado No encuentro el futuro deseado Claro, has sido preso de un proceso Otopensado por un vacío prestado A un diablo llamado Estado La justicia es una pintada en una fachada La verdad, una mentira, la vida murió olvidada Corazones de verdad quedan muy pocos Y a los que hacemos algo por amor nos llaman locos Hay que derribar para reconstruir Y encontrarás la libertad cuando ya dejes de huir Cuando el sentir le importen más los detalles pequeños Logres fluir y poder conseguir tus sueños Si no me lo busco yo Por mí no lo va a hacer nadie Lo sigo persiguiendo porque sin esto me falta Si no me lo busco al aire Si no me lo busco yo Tú no lo vas a hacer por mí Lo sigo manteniendo porque es así como quiero vivir Sigo manteniendolo No, 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 es así como quiero vivir Siempre persiguiéndolo No, no, es así como quiero vivir Si no me lo busco yo Tú no lo vas a hacer por mí Y sigo persiguiendo el aire Es así como quiero vivir Es así, manténlo así Manténlo así Y es así, y es así, y es así Manténlo así Manténlo así ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gustan los relatos porque todo es real Tan real como que duermes tranquilo y ajeno al mal En el foso hay otras visiones, no validamos Hasta que llega el malo incomodando tu paz Me gusta el bosque, el sótano, el secreto del vecino Que está acabando tarde en el jardín formando ruido Veo muchas basuras del estilo, oscura y enfermiza amigo Me gusta el clip show Animadoras populares bien creídas Colgando de un gancho en el almacén del homicida Terror adolescente ha vuelto Tu vampirito sexy ha muerto en el circo sin sol No va a gustarte seres deformados Pero los aberrantes tumores grandes Yo no me lo explico, relatos cortos Cuentos de la tumba, nacidos de una mente inmunda Recopilados en aquel antiguo tomo con polvo y conografía Leíste lo prohibido y ahora tienes compañía Que se esconde al final de la escalera Voodoo, magia negra, sucios, truco de santera Hay mierda que sucede y tú no sabes por qué Tengo al perro ladrándole a un punto fijo en la pared Sigue el ritual, sigue el ritual No habrá puertas que no pueda cerrar Yo solo aviso porque luego ocurre y no es natural Hablando lenguas extinguidas con el huésped inside Quedas avisado pero quieres verlo La inquietud humana es un problema serio Tengo renglones de terror Bienvenidos por decir algo Me gusta el Cripshaw Yo, yo rapeo como un cabrón Tú la pintas por ahí con los pelos de Pharao Monch Aquí no somos magos del balón Somos magos con dos bolas Leyenda y Bagheera en la gramola A volar lo va, se avecina temporal La espora de virus letal que les tira mi cora Con la emisora colabora en el track Super N, ¿quién viene a joder la potencia? Vuelve a tu cripta de groupies y crystal Lumis de postal, apurando la absenta ¿Cuántos polos van ya? Yo ponteo uno a cincuenta ¿Cuánta gente va? Yo conto una cincuenta Por mí que se parta la crisma Al bajar de su nube De gorritas y visitas a los clubes ¿Cómo sube el cabrón? Parece un globo Tira de la alfombra, salgo de la sombra Pide mi apodo, lo demás lo tiré al lodo Te renuevas o te hundes del todo Tengo una misión y una glock sin temor Tengo una ambición y un temón Sube el oro Aparentemente brilla tanto el oro Que nadie sabe si es bonito su interior Por escrito las denuncias de abuso al micro Porque yo, yo rapeo como un cabrón No sé tú, pero yo si le meto Duro y alergia del fake autor Si no existe ese flow, me lo invento Tú cargueras un insulto a mi blog Porque yo, yo rapeo como un cabrón 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 Y un puto catedrático lo explica mejor Quiere ver el fuego artificial todo iluminado Qué bonito, todos los vocablos que vomito Quiere pruebas de qué Ya sabes cómo Tinta esquizofrénica en tu lomo Ese soy yo No me recuerdan porque nunca me olvidaron Has elegido al enemigo equivocado Y vi Y todos escuchando ahora Buscando morbo que llevarse a la boca Recuerdo cuando los problemas se arreglaban en la calle Junto a parte, no voy a darte bola Soy un fan del rap En español investigo Noto desmirarse el ombligo Hay cosas grandes que te pierdes por idiota Hay vida más allá de ti, de tus amigos Ya vaya esa boca mal hablado Van más aseados los ladrones del estado Póngale ese coche, es oficial, tiene un cargo Tú tienes tres multas con recargo Ya lo sé, quieres más, yo también, cómo no ¿Quién le mete duro si no yo? Pura diversión Él te invita a palomitas, pero yo Yo rapeo como un cabrón No sé tú, pero yo sí le meto Duro y alencia del fake autor Si no existe ese flow, me lo inviento Tú ganeras un insulto a mi blog Porque yo, yo rapeo como un cabrón 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 Yo rapeo como un cabrón Dame el micro que lo voy a quemar todo Lo que sienten no es flow Se llama obsesión, que pesado Rapper como tú hay en todos lados Pon atención a las letras que salen de mi boca Pocos raperos provocan ruido bajo los focos Nosotros podemos darte poca Mi rap es por vocación a quemar ropa Por el ritmo mis letras galopan Soy el entrenador que no te convoca Como Diego flotando en la copa voy Como dos, como si fueran pelotas Pelotas, legendario Ibaguera Málaga, Sevilla, Chile no se respira La droga que tilata tu pupila Fluyo como el yoga, no es broma Nigga, olvida un cientos de temas que llevaré Quizás más, no lo sé Me quedo aquí, no me iré El que es bueno se le ve No lo ve, es N-A-K-O-1-3 Desde que empecé Desde que empecé Le meto con precisión Pregúntate, dirán que sí Que llevo razón Apuntando hacia tu dirección Cúbrete, porque yo rapeo como un cabrón No sé tú, pero yo sí le meto Duro y alencia del fake autor Si no existe ese flow, me lo inviento Tú raperas un insulto a mi blog Porque yo, yo rapeo como un cabrón Yo, yo, yo rapeo como un cabrón Yo, yo rapeo como un cabrón Yo, yo rapeo como un cabrón Yeah, yeah, yeah Yo rapeo como un cabrón Tú no sé, nosotros seguro Naco, Trete, Núñez, Legendario, Baguera 4, 2, 0, 1, 4 Pelotas es el disco Collarines para todos Yeah, yeah, yeah Yo rapeo como un cabrón Oh, ¿sabes qué? No hay nadie imprescindible aquí Mucho menos tú Jefe de la M, Baguera Sé que lo intentaste Pero ¿qué coño vas a hacer ahora, eh? Ey, yo no grito Yo tengo cosas que decir A ti no te gusta el rap Aunque sigas por aquí Porque un bombo y una caja Me parece divertido A mí la ropa que te pongas Me la suda, comprendido Cada ritmo es un latido vivo ¿Entiendes el idioma? Cumple tu palabra, maricona Juraste defenderlo Recuerda lo que sentiste Recuerda tu primer cassette Tu primer mixtape Grababas temas de la radio como yo Te flipabas y por suerte Que hay alguno en español Pero no Tú ya no respetas una mierda No llegaste a nada Y todo te lo recuerda Viste a tus colegas funcionando Todo menos tú ¿Qué estás pasando? Negros demonios cruzan tu cabeza Y te hablan de conspiración Ya no te hace tanta gracia Cuando suena su canción Suena en coche Cuando pasan por tu calle Bien fuerte Bien fuerte Capullo Bien fuerte Vuelta en tu cama Puñetazo en la pared Cayendo preso de la envidia Más insana Ahora pasa y saludas Por compromiso Brindándole el abrazo Más falso que nunca has visto Muy guapo el piso Pa' cuando el disco Todo es distinto Patinas de lo nuevo Es digno Tiempo pasado es el escudo Tiempo pasado es el escudo Ocurre cuando todo evoluciona Menos tú ¿No? Seguro Lo he visto mucho Fobias al talento Nuevo miedo a que te quiten el puesto Miedo al relevo Sé que lo intentaste Pero nada te salió Por eso te frustraste Ahora que vas a hacer Si nada salió bien Sé que lo intentaste Pero nada te salió Por eso te frustraste Ahora que vas a hacer Ahora que vas a hacer No reconocen tu labor No comprenden tu mensaje Ni descargan tu canción Público torpe y limitado Normal que no valoren A un artista adelantado Como tú El pudo amo Vive incomprendido Aquel que no te chupe la polla Es el enemigo Esa revista y ese sello ¿Quién se creen que son? ¿Ahora le sacan un disco A ese morcillón? Tú no te alegras del vecino jamás Si la envidia consume Tú estás en llamas Un aplauso al salvador Que nos libera Porque todos somos tontos Menos tú que eres un fiera El tiempo pasa La máscara se cae Huyen de ti Como una boda de la gaya Venden tu moto a gente nueva Ya es cuestión de tiempo Que tu fama te precede Has visto muchos Como tú ahí fuera Cuando aprenderás Que aquí nadie va por ti Porque a nadie importa ya He dicho a nadie importa ya He escuchado Tu odio te ha vuelto multiplicado Sé que lo intentaste Pero nada te salió Por eso te frustraste Ahora qué vas a hacer Sin nada salió Sé que lo intentaste Pero nada te salió Por eso te frustraste Ahora qué vas a hacer Ahora qué vas a hacer La primera vez que trapeé Fue una puta mierda Me saltaba todas esas reglas Porque no podía verlas No, no, no tenía fluidez Ni harto de hierba Como ir en furgoneta Por una puta selva Nada que se comparara Yo quería dar la cara Y no pararía Basta comprenderla Era mi deporte Cada vez que me sentaba Y escribía Me encontraba al norte Pero un poco torpe Metía diez palabras Donde caben una No veía los cortes Las pausas Los coros No estaban clavados No nos vocalizaban Metía demasiado Pero descargaba Con todas mis ganas La mierda que andaba Por dentro Jodiendo mi caos Muchos tonos probé Y miles de estructuras Me salían sin saber Y todo fluía Más porque me estaba entrenando Porque a la hora De aprender Nunca me cerré Ahora es lo que yo se hace Y aquí sigo perenne Hasta yo que sé No tengo prisa por irme Vete donde esté De donde quiero moverme De donde quiero quedarme Dando vueltas al grinder No sales sin constancia Sin amor por esto Pelearlo no tiene gracia Y no fuerces más la máquina Si no lo mantienes real Deja a otros imaginar Y no sales sin constancia Sin amor por esto Pelearlo no tiene gracia Y no fuerces más la máquina Si no lo mantienes real Deja a otros imaginar Voy a desatarme Busca muchas balas Pa' matarme ¿Quieres que te cuente Cómo pillo nivel? Quizás que mi mejor amigo Papel Guárdate tu bomba Tu trampa No hay barro en tu bamba No, tú no desatas Los relámpagos Me dicen Sube y clava al galón Toma el chicado El ritmo está comiendo de mi mano No siempre fue así Tienes que gatear Si quieres andar ¿Sabes lo que digo? Andando corres Corriendo vuelas Primero estudia Luego creas escuelas Afílatela bien Esa lengua Fíjate la mía Haciendo vípida mengua Ha venido esa hit Que sorprende a leguas El fucking boliví que está pidiendo tregua Yo soy mis escritos Versos me escriben Me usan Me tiran Te explico Pilla las señalos Te la intensifico Ya siento ni zaba Tiene a quinta y pico El afán de sonar a lo grande La fama me suda La polla No cambies Solo tengo un puto boli Pero me defiendo bien Tú puedes seguir soñando Nada que hacer Nada No sales inconstancia Sin amor por esto Pelearlo no tiene gracia Y no fuerce más la máquina Si no lo mantienes real Deja a otros imaginar Y no sales inconstancia Sin amor por esto Pelearlo no tiene gracia Y no fuerce más la máquina Si no lo mantienes real Deja a otros imaginar Si me sacan de mi estilo Siempre he sabido qué hacer No es por ser un puto engreído Es capacidad de ver De escuchar De aprender Respetar De entender Y de usar las garras Intentar joderme Si me sacan de mi estilo Siempre he sabido qué hacer No es por ser un puto engreído Es capacidad de ver De escuchar De aprender Respetar De entender Y de usar las garras intentan joderme Y de usar las garras intentan joderme Todo es a base de pelotas, ensayo y error Estoy gritando al temporal, estoy calmando al león Estoy abriendo este cuaderno que me ha visto desnudo Estoy en el borde, limpiando mi desastre interior A ti te gusta limitar porque vive limitado A él le gusta intimidar porque vive intimidado Ya lo he visto antes, no es nuevo, sé que te suena Libra el corazón de cadenas que lo contengan En el rap como en la vida hay un rival a backbeat Por eso lucho, buscando una versión mejor de mí Aprendizaje continuo y disciplinado Un hombre sin motivo es un gatillo encasquillado Peligroso, acabará dañando, dañado, seguro Siempre has tenido quien te saque del apuro Yo represento a los que miran a ese muro Sabiendo que a la noche solo puede quedar uno Nadie a mi lado rechando, eso ya pasó Tengo rimas que escribir, tengo fuego en el salón Tengo amor para Bagheera, ha sido un goce cabrón Tengo pelotas, pelotas como el puño de King Kong Aquí lo tienes pelotas, no hay otra forma Bagheera a los ritmos, ha sido un placer hermano Gallena de muevo controlando la nave 2014, seguimos en el juego alimentando el alma Gracias por tu tiempo, por dejarnos flotar eternos Bap 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!